Claudio Morera, llegamos a la última jornada, Alvilla tiene que darlo todo de sí. ¿En qué medida los resultados de la última jornada pueden beneficiar o perjudicar a Alvilla? Bueno, pues primeramente tenemos que ir a jugar a San Isidro, a Tenerife, y es un rival bastante duro, bastante complicado, como lo demuestran todos sus últimos partidos en casa. Así que vamos a tener un rival muy complicado. Y luego hay una serie de resultados que se nos pueden dar bien. Siempre contando que lo que aspiramos lo máximo ahora mismo es la promoción, y uno de ellos es que el vecindario le gana al marino. Es decir, si el vecindario, que sabemos todos que es un equipo señor, y tiene al frente un excelente profesional y mejor amigo que es Pacuco, es decir, Pacuco a nadie se nos esconde la profesionalidad que tiene, pues si consigue ganarle al marino y nosotros ganamos, pues de nada le sirven muchos coles a Lorenzo, porque nosotros en la liguilla entre los tres seríamos el segundo y nos salvaríamos directamente.